Hola amigos del Bolsero Cienciano, mi nombre es Jessy Nicole Riategui del Águila de segundo grado A. Hoy les mostraremos imágenes de lo que fue la ceremonia de reconocimiento a los seis alumnos que ingresaron a la Universidad Nacional de San Martín. Mejor veamos las imágenes. Cada año, y como ya se hizo costumbre en nuestra institución, seis de nuestros estudiantes lograron su ingreso directo a la Universidad Nacional de San Martín, tras participar del examen de admisión, esta vez desarrollado el domingo último. Y en formación matinal se realizó el reconocimiento de estos seis estudiantes por su esfuerzo y sacrificio y lograr su ingreso a la Universidad Nacional. Ellos son... Nosotros, los del Colegio Ciencias, muy contentos por los resultados que vienen obteniendo nuestros compañeros. En la carrera de Contabilidad, en segundo puesto, compañeros, El compañero del Quinto Grado B, Franz Ríos, Cachimbo Universitario. También ingresaron a la Facultad de Sistemas, compañeros, en el tercer puesto, Paolo Flores Orbe. Bien, compañero, otro Cachimbo Universitario, del Quinto Grado A. En la carrera de Arquitectura, nuestra compañera, Chiara Venegas Mamani, en Arquitectura, del Quinto Grado A. En la Facultad de Sistemas, también ubicado dentro de los primeros puestos, el compañero Freddy Pasco Ramírez. Ahí está el compañero Freddy, del Quinto Grado A. Carrera de Sistemas, al compañero Rodil Baldomino, también otro Cachimbo Universitario. A esta compañera que ocupó el primer puesto en Derecho, del Quinto Grado B, Julia María Pretel. Y como es tradición, se realizó el corte de pelo simbólico a los futuros cachimbos, a cargo de algunos docentes. Posteriormente recibieron las felicitaciones de toda la plana docente, como premio a su esfuerzo académico demostrado. Nuestra institución educativa se siente muy orgulloso de los estudiantes arriba mencionados, puesto que queda demostrado que las enseñanzas recibidas en nuestra institución fueron bien aprovechadas. Y este reconocimiento que sirva de motivación y ejemplo a sus demás compañeros. ¡Por ello Ciencias, ingreso seguro! Como podríamos apreciar en las imágenes, todos en la institución nos sentimos contentos por el logro alcanzado de nuestros compañeros. Hacemos recordar que el deporte de padres continuará este viernes por la noche. Asimismo, invitamos a la comunidad en general el 6 de septiembre al concurso de danza de intersecciones, que se desarrollará en la loza deportiva de nuestra institución. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Chao, chao! ¡Chao!